Piedad de Piedad de Plata Piedad de Piedad de Plata Piedad de Piedad de Plata De cartón coloreao, tira el agua a su corriente, de cañones secuao, sube los magos de oriente, por un sendero empinao. Paso chillo en cadena, con sendero de papel, gran cordero de asustena, y los goles van con miel, María no tiene pena, y acaba de nacer él. Paso chillo en cadena, con ropa en la canatilla, y pasa una lavandera, con ropa en la canatilla, y pasa una lavandera, con ropa en la canatilla, y pasa una lavandera. Con ropa en la canatilla, apoyada en la cadena, tras de la luna amarilla, de una vela y cabecera, y una cabeza a rodillas. Paso chillo en cadena, con sendero de papel, gran cordero de asustena, y los goles van con miel, María no tiene pena, y acaba de nacer él. Paso chillo en cadena, ¡carpintera y carpintero en el portal encendido! Carpintera y carpintero en el portal encendido María cambia al barero, en el portal encendido Carpintera y carpintero En el portal encendido María cambia al barero Al niño que le ha nacido y hacemos un donadero De olivores que he corrido Paso frío en cadena, corto entero de papel Al gocero de azulela, noto de canso miel María no tiene pena y acaba de la creer Gracias por ver el video Gracias por ver el video